Mi nombre es Chelsea Romero Diáfara, tengo 17 años, vivo en la vereda Agua Azul del municipio de Villarrica, Cauca. Soy atleta de la modalidad de 100 y 200 metros planos. A los 9 años de A, en la escuela primaria, gané mi primera medalla. A los 11 años inicié prácticas en Villarrica, Cauca, en el club de atletismo. Y desde los 13 años viajo a diario a realizar entrenamientos en la pista de atletismo de Puerto Tejada, Cauca. He participado en diferentes competencias nacionales e internacionales. Fui campeona nacional en la categoría sub-14 y sub-16 y sub-campeona en la categoría sub-18 y sub-23. Campeona de los Juegos Suramericanos Super AT. Fui tercera en el campeonato suramericano sub-23 y séptima en la modalidad de 100 metros planos, donde realicé mi mejor marca 11-99. Carisma, disciplina, concentración y velocidad, esa soy yo. Deseo retribuir al esfuerzo de mis padres, mi familia, mi entrenador y mi comunidad. Por eso día a día me levanto con el propósito de estar más cerca de la meta y ser una gran profesional.